Se puede recuperar lo que no se tiene. Y no lo dice la luz divina, lo digo yo. Mami, no sea así. Vamos a comer o no. Miren, para que les quede claro, de ahora en adelante, mi vida van a ser los pollos. ¿Qué presa quieren? Chucho largo, chucho corto, pechuga.